Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Pero quiero preguntarles, ¿no les llega la notificación que hago videíto? Porque después me piden disculpas por llegar tarde o están estudiando. Cuéntenme amigos, cuéntenme. Vamos a comenzar con el chisme sumo y con una noticia no tan bonita porque en la familia de Amelio está pasando algo muy extraño. Resulta que el rumor que el papá de la Charlie, o sea Mark, engañó a Heidi está muy, muy, muy sonado. Y lo peor que dicen que la engañó con la mamá de Maddie, una de las mejores amigas de la Charlie. Pero calmen ahí. El rumor viene que hubo un live donde el señor salía sin camisa cuando estaba la mamá de Maddie también ahí presente. Ese live yo no lo he visto, no me han etiquetado, nadie lo tiene, parece que no existe. Ya leyendo los comentarios me doy cuenta de que ese rumor viene desde hace muchos meses, lo han traído ahorita de nuevo y está sonando otra vez. Pero parece que no es verdad ya que Heidi subió esta historia agradeciéndole a su esposo por el regalo que recibió. Así que parece que todo bien entre ellos. Todo bien también con Addison, yo les dije no que había algo por ahí. Y sí, pues Addison subió una historia donde en la sombra parecía que alguien se estaba besando. Obviamente era ella con alguien más. Bueno, todo bien hasta ahí. Hasta que otra personita subió la misma historia. Se trata de Omer Fedy, que dice ser un productor musical. Y pues si sube la misma historia con Addison, es decir que 2 más 2 es 4. Son ellos las sombras. Y ya comenzaron a comentar los fans. Y están defendiendo obviamente a Addison, porque ya saben las críticas vienen cuando uno empieza una nueva relación. Por ahí dicen, ella no empezó nada y está disfrutando de su vida y amor. Así como ese chico de que tanto están hablando. O sea, hablan de Bryce, no siempre meten a Bryce en el asunto con Addison. Pero amigos, yo a Bryce no lo veo tan triste que digamos, miren aquí esta foto con Riley. Yo lo veo bien contento la verdad. No sé ustedes cómo lo ven, sonriendo, ¿no? Ya cada uno está haciendo su vida. Resulta que la cadena de TikTok sigue en camino y sigue en marcha. Nos quedábamos en Loren y después viene Jodeline. Bueno, ustedes ahí me corrigen cómo es. Luego vino Sissy. Y se habían tardado un montón porque no hacían la cadena. Y la gente ya había perdido las esperanzas. Nos dijeron ya la cadena quedó aquí con la Sissy. Porque el Josh Richard no hacía nada. Hasta que por fin el José Ricardo se le ocurrió hacer la cadena. Pidió disculpas porque dice que estaba muy ocupadito. Pero al José Ricardo se le olvidó etiquetar a la siguiente persona. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues José Ricardo. Entonces la gente volvió a perder las esperanzas. Dijo ya fue y hay que etiquetarla a nosotros a ver si nos hace caso. La siguiente era Lauren. Y pues Lauren parece que estaba bien atenta al TikTok que lo hizo rapidín. Por suerte porque si no el José Ricardo nos terminaba la cadena, amigos. Hay una denuncia, amigos. Una denuncia. Así que muy atentos. No sé si ustedes han visto a este chico que se llama... ¿Cómo se llama? Héctor Chivile. Bueno, de los hermanos Chivile. Brothers. Ellos, pues. Bueno, los que bailan. Si está con tu novio, mami foca. Denuncia, denuncia a la vista. Escuchen bien, ¿ah? Hay una página en Hermosillo donde tú anónimamente o si quieres con tu nombre puedes hacer tu denuncia. Para que después se tomen las medidas del caso. Entonces esto pasó con Héctor Chivile. Donde lo tachan que es un asco con las mujeres, no tiene corazón por nadie, irrespetuoso. Que ha tratado muy mal a sus ex. Daña a las mujeres psicológicamente y es manipulador. Esta es una víctima. La otra víctima también dice algo muy parecido, que es muy grosero, que habla mal de las mujeres. Que la dañaba psicológicamente y es un poco hombre. Las publicaciones siguen ahí en el Twitter. Y la cosa vino porque como el chico se hizo conocido. Había gente que no entendía cómo. Cómo hacen famosa a gente que tiene denuncias que es agresivo. Solamente por un baile. Bueno, la verdad que muchas personas no sabían sobre estas denuncias. Déjenme decirle, estas denuncias son del 2020, no de ahorita. El chico cierto se hizo famoso por el baile, pero más de su vida no se sabía. Ahora me imagino que ella va a salir a aclarar la situación, a hablar. Porque él debe saber quién está denunciándolo, ¿no? Así como suben, caen. Por sus malas acciones. Cambiando de tema, pues... Yo no soy muy experta en esta pareja. Yolo y Mariana me etiquetaron. Que dicen que traen algo, pero es verdad que todavía no lo anuncian a su público. Es como secreta la cosa. Porque acá le ponen son novios en secreto y le puso like Yolo. Entonces, dijeron, ah, sí, 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 es verdad. Pero después lo borró mejor para que no empecemos a hablar. Pero muy tarde, porque ya tus fans me habían mandado el video. Si quieren que yo sepa más de este tema, pues etiquétenme. Yo me empapo, me empapo de la información. Brianda, pues, parece que está enamorada, amigos. Pone una A. No sé, ¿de quién será la A? No sé, de A. A, my God, A. O de qué será. Pero pone una A con un corazón. Y le dicen a Adriano. Ahí te hablan, amigo. Amigo, te hablan. Y también le comento un videíto de Adriano con una carita. Además, lo que dice la canción de ese TikTok que hizo, está como insinuando que le gustan y que está enamorada, ¿no? A nuestro amigo Ricky lo felicitaron porque ha bajado de peso, porque se ve mejor el anímicamente. Y como que ha hecho un glow up y todos sus fans estaban contentas con él. Y le ponen, sirvió la separación con Audrey. Y uno dice, ah, bueno, es un comentario. Pero el Ricky le puso like, amigos, y todos quedamos, o sea, que falta. ¿Y en qué quedó ese caso? También quedó en nada, ¿no? Los fans a veces no esperan que sus ídolos, por decirlo así, le respondan. Pues aquí hicieron un edit donde le decían a Kimberly que la amaban, pero que no querían mucho a Juan de Dios Pantoja. Y no querían que salga tampoco en sus videos muy seguido. Entonces la Kimberly puso, eso sí jamás, como lo puso en broma ese, no, eso sí jamás. Y puso una carita como diciendo, no, mi amor, no va a pasar eso. Y la chica le responde, pero Kim, yo solo quiero verte a ti, o sea, tú me gustas, no me gustas, Juan. Entonces ahí la cosa se puso más seria. Perdóname, lindura, pero no puedo complacerlos en todo. Menos alejando personas de mi vida personal. Es parte de mi vida, al igual que mis hijos. Bueno, soy amiga, es el papá de sus hijos. Yo les he dicho ya varias veces que hay fans separados. Que hay fans que quieren que esté con Juan de Dios y hay fans que no quieren. Igual después le estuvieron tirando hate a esta chica porque decían que Kim la había sacado del fandom. En ningún momento Kim la sacó de ningún lado, amigos. Solamente le aclaró que Juan de Dios iba a salir en sus videos y nada más. Tampoco le tiró hate a la chica. Y mejor ella borró el video para no tener más problemas. El que sí tiene problemas, pero con Juan de Dios es Annie Glam cuando le dicen de que por qué no mantiene contacto con él. Y él dice que a Kim todo, pero a Juan nada. Te reto a seguir a Juan de Dios, mantoja. No, es que yo con ella sí tuve problemas, chicas. Ya es así, es así, ya. Yo con Kimberly nunca tuve problemas. Pero ya con Jade, con Juan de Dios, yo sí tuve sus dos que tres. Nos trasladamos para Perú y se vino la bronca entre Natalia y Valeria. A ver, yo les explico cómo empezó todo. Resulta que la Valeria estaba con sus amigos en un reto jugando y le preguntan. Oye, mira, ¿quién crees que habla mal de ti? Y pues dice la Natalia. ¿Qué influencer ha hablado mal de ti? Entonces, como a la Natalia le encanta tirar indirectas, dijo, mira mamita, yo no hablo mal de ti. Solo digo la verdad, estuvo muy mal lo que hiciste. Y creyó que nadie le iba a responder y la Valeria dijo, no, no mi amor. Tú no dices solo la verdad, le dice, tú paras contando cositas íntimas. Como yo no cuento cositas de ti, que tú has estado con un chico ahí de la concept. Entonces la Natalia volvió a responder, mira, mira mamita. Yo hice todo eso cuando estaba soltera, en cambio tú eres una infiel, le dice. Y por último la Valeria le dice, mira, yo también lo hice cuando estaba soltera. Además, tú te metiste con un chico de 15 años robacunas. Y así quedamos todos porque la Natalia no dijo más. Obviamente se empezó a tirar nombres de que quién podría ser ese chico menor con quien Natalia tuvo algo. Y dijeron que era Tiago. Y justo Valeria había puesto like donde decían que era Tiago. Pero Natalia dijo que era mentira, que no había ningún chico menor de edad en la concept. Y que ella iba a tomar otras acciones, otras medidas. Me imagino que legales, ¿no? Hasta su amigo Josi le decía, oye, ya estás palteando, ya deja el tema. Y no solamente habló, sino mucha gente más. El ex de Valeria salió a decir de que sí, ella había sido infiel. Lo que yo hice fue en el 2019, fue una chica que me mandó fotos. Y yo no me besé con nadie, yo no me tiré a nadie ni nada. Tranquilo. No voy a hablar de lo de ella. Pero Natalia sí está diciendo la verdad. Y por qué lo dirá Natalia, saquen sus conclusiones ustedes. Y Valeria debe entender de que él había sido infiel y ella también, o sea, casi terminando, tuvo algo con Hassel. No, ya lo que pasa, yo tenía una relación de cuatro años. Y a los tres años yo me entero de que él me había sido infiel. Yo me entero de que él me había abandonado su pene, otra bobona y así. Él como en las dos semanas se disculpa conmigo y yo lo perdoné porque lo quería. En idas y venidas, de no sabes qué, sí quiero volver, después no, ya no, porque no confío a ti, bla, bla, bla. En ese lapso obviamente yo cuando le terminé una vez sí creo que, o sea, pasa algo que hace que obviamente Natalia me odie, pero Natalia no estaba como Geysen ni nada de eso. Entonces la conclusión es que viene de ahí la bronca que se tiene en ellas dos. Y ya en un video lo habían dicho claramente sus amigas. La celular a la que se tapó a Valeria Saavedra en frente de su ex. Le paso el teléfono a la persona que quiere con mi ex. La que sí salió indignada a decir de que cómo es posible que Natalia se haya metido con un menor de edad es Saori. Yo voy a hablar de ese tema ya que es algo ilegal. Es como hablar de un hombre, por ejemplo, si un hombre se mete con un niño, un chico de 15, 16, 17 años, a pesar que tenga 17 hasta 18, creo, igual, ¿entiendes? Está mal. Y sí, en verdad podría tomar acciones por difamación, porque no creo que la hayan grabado en algún momento con esa persona supuestamente menor de edad. Salvo la persona menor de edad salga a declarar. Y la Saori también está metida en un problema. Y no me vengas que no, Saori. También le va a llegar su carta notarial, dicen. Porque en un en vivo ella está diciendo que la gente que tiene kawaii y comparte sus códigos, gana mucho dinero, que ella gana 10 mil soles. Y que la señora Susana, con la que tiene el problema, también gana 10 mil soles y la señora dice que no. Me pregunta, me dice, señor, en un live una persona dijo que usted gana 10 mil soles por kawaii. Primeramente, este, no voy a mencionar ese nombre. Diga la verdad, usted ha ganado más de 10 mil soles, no se haga la pobre porque tiene plata como cancha. Me parece tan tonto que alguien se haga el pobre. Ven que ella sigue recargando que sí ganaba los 10 mil soles y ya la señora lo toma como sarcasmo. Estoy pagando los miles y miles que me está pagando kawaii. Vamos a hacer una bomba para octubre. ¿No ves que no me tengo que hacer la pobrecita? Yo soy millonaria ahora. Yo nunca he sido pobrecita. Pobre es el diablo. Yo soy millonaria. ¿Ven? Y la Saori sigue insistiendo que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no dice la verdad que ha ganado plata? Si ahí mismo en su cuenta sale que ha ganado dinero y que tiene más dinero. ¿Para qué mentir? Diga la verdad, tiene plata, estoy con plata, ¿no? ¿Cómo ha abierto su emprendimiento? Ya pues, de esa plata se ha sacado. Tiene plata, tiene para arreglar su casa y todo, ¿no? Ya, pero no diga que no tiene plata. Pues sí tiene plata. Y no la juzgo, ¿ah? Está bien que gane plata, pero que no mienta. Pero no diga que no tiene plata. Tiene plata. El problema viene que la señora cada vez que muestra sus TikToks dice que no tiene mucho dinero, que vive de una manera humilde, que su casa no tiene acabados y trata de vivir el día a día. Y pues Saori dice que no. Ella dice que ella gana dinero. Entonces la señora también va a tomar acciones legales, dice. Nosotros vamos a seguir informando de estos dos temas. ¡ClaroUS! ¡Claro! ¡Claro! ¡E nebenan!